y el saludo va para mi compa Javier Tic Tac y el saludo va para la gente de San Marcos de Garzón allá para mi compa librado Zorita un saludo va para los presentos de Guajaca ánimo mi compa Uribe López Uribe López y así suena tu amigo La Diferencia de la Mixteca chale chale para toda la gente de San Torrello su chiquilazada para el compa Tomás para la gente de San Marcos de Garzón para la gente de San Marcos de Garzón y el saludo para la gente de San Marcos de Garzón y el saludo para el sonido de Pelófino del saludo para la gente de San Marcos de Garzón y el saludo para la gente de San Marcos de Garzón CC por Antarctica Films Argentina